Bueno, esta es la encuesta que hace unos pocos días nos había sacado a nosotros y nos había dado una ubicación muy negativa, que era la primera vez que algo así pasaba. Bueno, ya vemos que en esta nueva publicación aparecemos nosotros en un segundo lugar. Es la única encuesta que nos tiene en segundo lugar, en la demás estamos en primero, pero la verdad es que ya es muy distinto a lo que había publicado con anterioridad. Nosotros estamos muy optimistas, estamos muy seguros de que el resultado nos va a ser favorable, los debates nos están ayudando para que la gente vea la preparación, la serenidad, la madurez, la experiencia de los candidatos y me mantengo muy optimista para las elecciones del domingo. Las calificaciones que tendría Costa Rica nos ubicarían al mismo nivel de Bolivia, es mi punto, no es una afirmación mía, sino que es una relación objetiva de la posición en la que está el país luego de esta administración. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que tener claro que hay una ruta para salir adelante, pero esa ruta requiere que hagamos las cosas bien, que llevemos una persona de experiencia, hay que darle confianza a los mercados, hay que darle confianza a los inversionistas, hay que promover el crecimiento de la economía, la generación de los 150 mil empleos servirá para que vayamos generando esa reactivación económica que el país necesita y desde ese punto de vista estamos convencidos de que con una administración de liberación nacional podremos sacar a Costa Rica adelante. ¡Gracias!